Hombres jóvenes en busca de aventuras, secretos son guardados, donde el futuro está marcado por el pasado, donde el inocente vive bajo la sombra del pecado, donde una leyenda oscura despierta para destruir a todo aquel que se cruce en su camino. La única verdad que tendrán que enfrentar es el terror que nadie puede imaginar. Secretos y leyendas Una historia urbana basada en las leyendas más famosas de Centroamérica, con Alexandra Rodríguez, Rafael Valdés, César Matis, Juan Pablo Pérez y Julia Iris Ayala, escrita y dirigida por Sergio Achart. Secretos y leyendas Muy pronto en El Salvador